Si tú te moriste en Calamao, con tu mujer, teniendo intimidad, a la hora del culto, Lumanón de Bayana Kumi, te llevó el diablo, porque al culto se le da el primer lugar, a Dios se le da el primer lugar, antes que a la mujer, la vida dice, el que a madre es más padre, o a madre, o hermano, o hermana, o esposa, no es digno de mí, Manunda y Anza Kuma, el primer lugar, no es para la mujer, el primer lugar, no es para la esposa, el primer lugar, no es para el trabajo, el primer lugar, no es para la obesidad, el primer lugar, Luvastai, Manu, Atoy, Lemenuendi, Atobi, Atai, Katua, Luftai, Atobi, yo siento que me estoy transformando, tengo esta dimensión, siento gente, nos está congregando, en los Estados Unidos. Mi hermano, existen las lenguas xenoglosias, que son las lenguas bíblicas, la glosolalia, que es algo que entra en debate, y que muchos hermanos inocentemente lo hablan, y este hombre que está invocando al demonio, porque yo no creo que esto tenga nada que ver con las lenguas bíblicas, esa es una invocación al demonio, al inframundo, y a todos los seres inmundos que están en este universo. Ahora, si usted tiene que escoger entre estudiar, trabajar, visitar a un amigo, quedarse aplaudiendo con su esposa, o ir a un culto a estos energúmenos, yo les recomiendo que haga sus cosas y que no vaya al culto a estos agentes que sirven para la burla del cristianismo.